Queremos darte una sonrisa que te llene el corazón Y en un mundo de detalles regalarte la ilusión Y compartir con tu familia un Panetón Félix Y entre luces y campanas desearte lo mejor Comparte lo mejor de ti Comparte Panetón Félix Félix Navidad Te deseo Panetón Félix Comparte lo mejor de ti Comparte Panetón Félix